Exactamente, bueno, se han registrado 30.000 solicitudes para recibir estos vouchers educativos en la provincia de Mendoza. Esto es un informe que otorgó el jefe de gabinete de Sende Ministro, San Nicolás Pose, tras una solicitud de la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Zagasti. Quienes han terminado de completar la inscripción, el dato preciso es 29.989 alumnos de escuelas privadas que reciben subsidio estatal y que este número no sería definitivo porque recordemos que las inscripciones cerraron el pasado 10 de mayo, por lo tanto todavía falta establecer cuál fue el número definitivo ya que este número es hasta el 15 de abril último. Con respecto a si estos alumnos van a recibir todos este voucher educativo, Pose confirmó que no, que se va a dar a conocer después quiénes son los beneficiados con este programa porque dependerá de la situación evaluada de cada familia y de cada alumno, exactamente. Por lo tanto también Pose confirmó que fueron 343 a los establecimientos habilitados para recibir los vouchers de esas instituciones, 169 son de nivel inicial, 81 de primaria y 85 de secundaria y es por eso que ahora hay que esperar cuáles van a ser los alumnos beneficiados con estos vouchers. Como decimos, hasta el 15 de abril 30.000 han sido los inscriptos, falta los últimos que se inscribieron hasta el 10 de mayo y lo que sí confirmaron desde el gobierno nacional es que no va a haber una segunda etapa de vouchers educativos. Solo alcanza tres meses, ¿no? Exactamente, son de estos tres meses. Una ayudita durante los próximos tres meses.